Hola que tal, se nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez les traigo nuevas filtraciones que se vieron a partir del último mantenimiento Y bueno, la verdad es que no son muchas, así que vamos a terminar un poco rápido Pero hay detallitos que son muy interesantes Pero bueno, vamos a empezar por orden de aparición Lo primero es el evento de Haga Bueno, antes no sabíamos si si era Haga Pero como traía Insectos, pues era un poco seguro asumir de que va a ser Haga Es el único que tiene Insectos por el momento Además de un personaje de 5DS que aún no ha salido Entonces es como que no, pues Agua tiene que ser Super Haga Así que pues ya sabemos las cartas UR y SR que van a traer Pero aparte también va a traer la Reina Insecto Más copias de la Reina Insecto, creo que es la primera vez que nos dan más copias Así que si alguien le interesa, pues vale Y además de eso, tenemos una nueva carta Noisy Nut Es un monstruo de 2 estrellas, 700 de ataque Dice Puedes enviar esta carta desde tu mano a tu cementerio Selecciona un monstruo boca arriba en el campo Incrementa el nivel de ese objetivo en 1 Hasta el final de este turno Vale, simplemente por el momento esto nos ayuda a hacer sincronías Pero también en el futuro nos puede ayudar por hacer exis Y bueno, otras cosas Pero bueno, la verdad es que no es la gran cosa Creo que es una carta N Entonces, pues meh De que la vamos a conseguir, la vamos a conseguir Luego de eso, tenemos nuevos banners de ofertas Ahora, Konami ha estado subiendo los banners de todas las ofertas posibles De forma genérica O sea, sin las cartas Para que luego les pueda poner las cartitas Y ya no sea No tengan que volverlo a subir una y otra y otra vez Para que no tengan que volver a hacer el banner una y otra y otra vez Y luego subirlos y bla bla Lo raro de esto es que generalmente siempre las ofertas te dicen De que son, o sea, 25% de descuentos Bla 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 Pero estas no dice exactamente Que descuentos tiene Y además hay un pequeño espacio Justamente después de que dice Asombrosas ofertas Entonces es como que ¿Por qué está ese espacio? Yo infiero que es para que le puedan poner lo que ellos quieran De que 25, 20% de descuento O SR asegurada UR asegurada Bla 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 Pero tampoco quito el dedo renglón De que podrían poner de que 20% de descuento en gemas O alguna otra cosita así nueva Ya que pues Ya nos sorprendieron con la oferta de las gemas Podría ser que en algún momento Vuelva esta oferta Pero obviamente no a 50% de descuento Sino que sea de que 10% de descuento O sea, nada más 5 gemas te ahorras Pero pues algo es algo Digo, obviamente Aquí estoy soñando a lo grande Pero pues bueno Podría ser que en un futuro Pero sí De que este banner Ahora es aún más genérico Que los anteriores Pues eso es seguro De todas maneras Seguramente los vamos a ver pronto Siendo usados Y ya vamos a ver Qué es lo que ponen En este pequeño espacio Del banner Creo que hay color rojo Y color azul Y bueno Luego nos vamos A las recompensas Del PVP Para el mes de noviembre De hecho se me hizo Muy raro Que apenas estén saliendo Que no se hayan filtrado Desde mucho antes Generalmente siempre se filtran Dos semanas A un mes entero antes Pero bueno Tenemos las recompensas De noviembre La primera es la SR Familiar Poseído Dark Es un monstruo Tipo lanzador de conjuros 1850 de ataque 4 estrellas Dice Puedes convocar Esta carta De modo especial Desde tu mano O deck Enviando Un monstruo Un monstruo Un monstruo Boca arriba Dark De dark Charmer Que controles Y un monstruo Boca arriba De atributo Oscuridad A tu cementerio Cuando lo haces Puedes añadir Un monstruo Nivel 3 O 4 De tipo Oscuridad Lanzador de conjuros Desde tu deck A tu mano Si esta carta Es convocada En modo especial Por este efecto Y ataca A un monstruo En posición de defensa Inflige daño De penetración La verdad es que No es la gran cosa Digo Lo genial Es que Se puede convocar Desde el deck O sea Te acelera muy bien El deck Pero el problema Son sus condiciones De que Ah ok Necesito tener Un monstruo Especifico Que no es la gran cosa Creo que tiene Mickey Dentro de ataque El dark De dark charmer Y aparte otro monstruo Oscuridad Entonces como que No No es tan bueno Pero de ahí en fuera Pues acelera muchísimo El deck Se saca a ese wey Y se saca A otro vato de luz Luego la siguiente carta La carta R Smashing Horn Es una carta De contra efecto Dice Cuando Un efecto de monstruo O una carta de trampa Es activada Que fuera Negar la invocación Normal O invocación especial De un monstruo Niega Dicha activación Y destruyela Ok ok Muy buena Para contrarrestar Ciertas cartas Según yo Ahorita no hay Tantas cartas Que nieguen Las invocaciones Creo que tenemos Un solemne Del candacartas También Que es ese R Que paga hasta 3000 puntos Y creo que ese si puede Negar invocaciones Y según yo Es la única Que puede negar invocaciones De ahí en fuera No sé si tengamos Alguna otra Déjenme en los comentarios Si ustedes se acuerdan De cuáles cartas Tenemos que niegan Las invocaciones Pero si ahorita En el meta No recuerdo Si hay alguna Que diga Ah si te niego Tu invocación Según yo No hay ninguna En el meta Así que pues Bueno Supongo que por eso Eso es R Pero eso si En un futuro Puede ser Que sea Utilizada Para contrarrestar Ciertas cartas Y por último Tenemos Recompensas Viejas Que van a poner En el PVP También Tenemos cuatro cartas La del gladiador La que está casi en medio Pues ya está En el evento actual No entiendo por qué También la van a poner ahí Pero bueno También tenemos Al Magna Draco Que creo que era De un volteador de cartas O un Picagif No me acuerdo Y la última Ni siquiera Me acuerdo De cuando vino Pero bueno Ahí está Es un monstruo Vanilla Pero lo más interesante Es Yuvel Ya sabemos Que Yuvel Va a estar Dentro del portal Inferiamos Que ahí va a estar Todas las formas De Yuveles Porque siempre ha estado Con Yuvel Todas las formas De Yuveles Para aparecer La segunda forma Va a estar En el PVP Y dije ¿Por qué? ¿No la vas a poner También con Yuvel? ¿O va a haber dos formas De conseguirlo? Digo Si puede ser eso Pero a mi se me hace Que simplemente Le quitaron a Yuvel La segunda forma Para que no la puedas farmear Y se la pusieron Al PVP ¿Por qué? Porque no hay forma De conseguirlo Brillante ni prismático Konami Sabía que la gente Quiere esa carta Para poder farmear Así que Dijo Ah ¿Sabes qué? No la vas a poder farmear En prismático Te la voy a dejar aquí Y después Te la voy a poner Para que la puedas cambiar Por gemas Vas a tener que gastar gemas Para que puedas Tenerla Prismático Es cuando dije Konami Eres diabólico Pero bueno Esa es una suposición mía Porque se me hizo demasiado extraño Que estuviera aquí Ustedes vean en los comentarios ¿Qué es lo que opinan? Si creen que realmente Konami Vaya a hacer esto Pero bueno Solo el tiempo Lo dirá Y así Como dije Esas son todas las Filtraciones Por eso el título es Mini filtraciones Porque no son Prácticamente nada Si sale alguna Otra cosita Ya sea que les diga En las redes sociales O que les haga Otro video Les estaría llegando La información Ya saben Todas las redes sociales En la descripción De este video Pero bueno Por mi parte Eso sería todo Muchísimas gracias Por ver el video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 Chau